¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, solamente para traerles noticias de último instante, último minuto, en donde todo parece ser que el plan malevolo que estaban ideando Los Ángeles Lakers, pues se llevó a cabo y ya tienen un centro dominante como tanto lo querían. La verdad me entristece un poquito porque esto nos quiere decir que prácticamente Boogeyman o Demarcus Cousins pues está prácticamente fuera de la quinta de Los Ángeles Lakers, puede ser, hay más probabilidades de que en realidad ya no se preocupen por renovarlo o algo, pero me hubiera encantado ver jugar a Demarcus Cousins en Los Ángeles Lakers junto a Anthony Davis y LeBron James. Pero bueno, a lo que volvía, la noticia de último momento resulta que Mar Gasol acaba de firmar un contrato de dos años, todavía no se menciona la cantidad, con Los Ángeles Lakers. La verdad una excelente incorporación porque además de ser un centro tan dominante con esa inteligencia que tiene Mar Gasol al lado de su hermano, pues el otro Gasol, se llama Paul Gasol, en verdad es un monstruo y agregando todavía todas sus capacidades que tiene Mar Gasol, tiene ese tiro exterior tan, tan, tan bueno con un 36% en la temporada pasada. Además viene de ser campeón con los Raptors, la verdad tiene una mentalidad ya de campeón y sobre todo pues que ya es un veterano muy, muy, muy sabio y ayudaría muchísimo en la cancha. Todo parece que indicar que además de este traspaso, para poder adquirir a Mar Gasol y poder, digámoslo entre comillas, liberar un poquito ese espacio salarial, tuvieron que hacer un traspaso que fue un traspaso que ya tenían un poco medido. Mandan a Jebel Maggi a Cleveland Cavaliers, todo parece indicar que esto lo hicieron porque Jebel Maggi no se sentía muy a gusto en el equipo. No sé si ustedes notaron que esperó hasta el último instante para renovar con Los Ángeles Lakers, como que eso no les agradó tanto y yo creo que Jebel Maggi tenía un lugar muy importante en Lakers y lo dejó desaprovechado, al igual que Dwight Howard, vieron otras posibilidades extras en ese tipo de movimientos y adquieren de Cleveland Cavaliers, adquieren a Jordan Bell y Alfonso McKinney, dos jugadores de Golden State, qué curioso que los hayan adquirido, y Lakers envía a Jebel Maggi y una próxima segunda ronda del draft del próximo año. Entonces, la verdad, una excelente incorporación, estos dos, digámoslo entre comillas, aleros, Jordan Bell y Alfonso McKinney, uno de ellos un poquito hispano, pero ojalá y les vaya muy bien en esta temporada, ¿no? Pero bueno, esta incorporación de Marga Sol a Los Ángeles Lakers nos trae muchos beneficios, digan nos traen, ¿eh? Como si yo fuera, ok. Trae muchos beneficios a Los Ángeles Lakers porque, como les comento, ese tiro exterior no cualquiera se pone a pensar en las facilidades que tiene Marga Sol por realizar ese tiro. En realidad es algo muy, muy, muy positivo porque si se ponen a pensar el hecho de tener un centro tan dominante como Marga Sol, en comparación del año pasado de que estuvo Jebel Maggi y Dwight Howard, obviamente son jugadores que todo el tiempo practican su tiro exterior, pero no lo ponen en práctica, entonces, pues, digámoslo que a los ofensivos no les preocupa tanto ver a Jebel Maggi en una línea de tres o a Dwight Howard y todo el tiempo tiene que estar peleando el balón abajo. Y la ventaja que tiene Marga Sol es que va a haber muchísimo más movimiento en cancha, LeBron James sabe, obviamente, hacia dónde despejar el balón y sobre todo que tiene una posibilidad importante en que Marga Sol tome otro rol como lo hizo muy independiente en Toronto Raptors y pues así va a ser un equipo que en verdad va a dar miedo tanto en el exterior como en el interior porque tiene estos centros tan dominantes Anthony, David, LeBron James y ahora Marga Sol junto a esa quinta inicial yo creo que es la que va a funcionar. Imagínense un Boogeyman ahí en esa quinta, no, 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 estaría, no, o sea, no veo un equipo parando a esos cinco. Le agregas un tirador exterior, un botador o un Cowboy Bob o algo así, no, no, quedaría impresionante esa quinta. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado el video del día de hoy, es algo muy rápido que quise traerles y pues bueno, cuídense, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!